¿Qué oye hermosas? ¿Cómo están? Mi nombre es Alma Rivera Oh, this is so weird I don't know how I sound in Spanish Ok, otra vez, otra vez, otra vez En español, español Español ¿Qué oye mi gente? Mi nombre es Alma Rivera Y bienvenidos a mi canal No sé por qué chingados lo dije así Pero me siento bien rara Hablando en español porque siempre hago mis canales Todos mis videos en inglés Pero tengo que practicar porque Muchas de ustedes me han Pedido este video en español ¿Quieren mirar mis tutoriales? Mis videos ¿Cómo me hago el maquillaje en español? So, voy a practicar So, si hago esto es nomás por ustedes Porque me lo piden So, aquí estoy haciéndolo, lo estoy tratando Nomás para ustedes que me dijeron Que crean este video Es un poquito más difícil De lo que yo pensé porque muchos productos Yo no sé los nombres, yo no sé cómo se llama qué Pero voy a aprender Nomás por ustedes Si les gusta mucho este video Que voy a grabar hoy Entonces, pues A ver si grabo más en el futuro Pero por mientras Si no están suscritos a mi canal Por favor Oprimen el botón abajo El rojo Que dice suscríbete Y luego también hay una campanita Ahí abajo Creo que a la mano derecha En el video de hoy Les voy a enseñar algunos productos Que son mis favoritos Algunos son del año pasado Pero todavía me encantan Y algunos son nuevos Y los tengo puestos Aquí en mi carita linda So, si quieren ver Cuáles son algunos de mis productos favoritos No se muevan de ahí Ok, para comenzar Voy a ir en orden Como me maquillo Porque nomás tengo algunos productos aquí Este video Les quiero decir Que nomás Es de pruebas Quiero ver Si les encanta Video en español Porque No quiero hacer Un chingo de videos En españoles Y nadie los mira Y me dicen Que chingos están haciendo Si ya tiene Pues personas que los miren en inglés So, quiero ver Quiero tantearles las aguas A ver si les gustan a ustedes Los videos en español So, nomás Comence con algo bien fácil Les voy a enseñar Algunos productos Que a mi me encantan Son mis favoritos Siempre los uso Algunos son nuevos So, les voy a hablar Un poquito más de eso So, vamos a comenzar Con una base líquida Esta es de LA Girl Esta base me encanta La he usado por años La usé todos los años Pasado Cada vez que se me acaba Voy a la tienda Y la agarro Porque me encanta Esta base líquida No tiene término mate Se mira un poquito Como está iluminada tu piel Y es por eso me encanta Porque especialmente En los tiempos así de invierno Se me seca bien mucho la cara Y no me gusta Cuando me pongo mate Y luego tengo la cara Seca, no hombre Es un desastre So, prefiero ponerme algo Que me va a iluminar Que se me va a sentir Como Ah, como se dice la palabra Hidratada Mi piel Si se dice así Ah, hidratada Si no, díganme en los comentarios Por favor Si hago algo mal Si no pronuncio algo bien Por favor Díganme en los comentarios Porque si ustedes me ayudan Podemos hacer este canal Muy chido Y si no Voy a hacer un fracaso total Y para decirles Que esta base líquida No necesitas mucha base Nomás necesitas una pompa En tu brocha O en tu muevito Lo que sea Lo que te apliques Con el maquillaje Lo que les estoy tratando de decir Es que nomás necesitas Una vez Una pompa Y ya estuvo Te cubre la cara Bien linda Y ya estás lista Para lo demás El próximo producto Que les quiero enseñar Es una esponja Para el maquillaje Y este es un huevito De Beauty Bakery Así se llaman Huevitos Y porque me gusta Tanto este huevito Es porque ayuda A agarrar esas áreas Que con una brocha No logras So si notas Es el perfecto puntito Ahí para agarrar Abajo del ojo Mezclar bien Yo sé que no se dice Mezclar Yo tengo que ir a Google Y agarrar La palabra perfecta Pero por mientras Para mezclar Tu maquillaje Así Y también te ayuda Acá arriba Pues lo puedes usar Como tú quieras Pero me encanta mucho Por este puntito aquí Y a lo siguiente Vamos por Una paleta de sombras Este es de Morphe Y Jaclyn Hill Hicieron otra colección Llamada The Vault Collection Esta paleta se llama Blink Boss Como se llama en español Sepa la chingada Pero la vamos a abrir Y les voy a enseñar Los colores que tiene adentro Y van a ver Porque me encanta Tanto esta paleta A mi me gustan Los colores vibrantes A mi más Me gusta tratar Diferentes cosas Por eso me encanta Tanto Especialmente Este color aquí Se llama Gem Y lo voy a agarrar Con mi dedo Así para que miren Como se mira En el dedo Es un color Hermosísimo Ahora voy a agarrar Otro color Nomás para que lo comparen Voy a agarrar Uno más claro Ay que hermosos Están estos colores Y estos son los que me puse En los ojos Si tomé otra Diferente paleta De la misma colección Y haré un color Que se llama VIP Me lo puse No se si miran Lo blanco Eso es lo que es Pero es de la misma colección Me encanta esta paleta Especialmente Por los tonos morados El próximo producto Que les voy a enseñar Es el delineador De Sigma Este es en el color Wicked Y también probé La brocha De delineador Y es La brocha de Sigma Es 06 Es 06 Ok Estos dos juntos Wow 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 Te vas a quedar En shock amiga Porque sabes que No me tardé Ni un minuto Naciéndomelo En cada ojo Siempre me tardo Un poquito más Porque Con el líquido Es un poquito más Difícil Estar en el espejo Tanteándole A ver si no Te arruinas El delineador Pero con esto Esto fue Bien fácil No se te escurre No tienes que esperar Ahí hasta que Se te seque Les voy a enseñar Nomás para que miren Voy a cerrar los ojos Que miren Mi delineador Que me quedó Bien chido Y el último producto Que les voy a enseñar El día de hoy Es la paleta De Morphe 8H Esta es para Definir la cara Y para poner El brillante Aquí En los Altos puntos Del cachete Ay Yo que si se Estos son los colores Que tiene Esto es Como se dice En inglés Contouring No se exactamente Como se llama En español Pero ustedes Me pueden decir En los comentarios Abajo Y la razón Que me encantó Esta paleta Es porque Estos tonos Hay cuatro diferentes So Depende En tu tipo De piel Si eres un poquito Más blanca Más oscura Tonos abajo De tu piel Más amarillas Más blancas Aquí Esta paleta Lo tienen No se si pueden Ver bien Pero ahi estan Los colores De contouring Y es polvo Y cuando lo pones A tu piel Se siente Suavecito Y ahora les voy a enseñar Lo que quieren ver Obvio Porque Yo también Me quedé En shock Amiga Wow Por eso Me encantó Esta paleta Tiene los dos Mira que chido Se miran Estos colores Tienen Diferentes Brillantes Son amarillas Blancas O un poquito Más oscura Yo uso Estos tonos Para diferentes Cosas Si quiero Algo Un poquito Más dorado Voy a usar Este pues En el cachete Si quiero Un poquito De iluminador Abajo de la ceja Voy a usar Esta más blanca Solo más Depende en tu tono De piel Como lo quieres usar Hay de todo En esta paleta Especialmente Porque agarras Dos cosas En una paleta Completa Y ahora amigas Les quiero pedir Mil disculpas Por hablando Todo mucha Me encantó Hacer este video En español Me divertí Pensé que Iba a ser Un poquito Diferente Como tenía que ser Un poquito Más profesional Pero no Pude ser yo misma Les explique Los productos Si te gusto El video En español Amiga Por favor Oprimale Ese botoncito Que dice Like Y hasta El próximo video Bye En el video De hoy Les voy a enseñar Algunos de mis Favoritos Oh my god ¿Por qué no me sale? This is so hard Ok Otra vez No han visto Mis Tutoriales Mis Del principio Porque me estoy Como atrabando No sé Y si les digo Que me encanta Esta fundación How do you say blend? How do you say blend? Oh my god This is so hard ¿Por qué no se Como si